¡Buenas tardes! Rocío, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy yo aquí renovada, con muchas ganas y con ganas de estar con todos mis compañeros. Voy a mandar un beso a todos los que hacen posible este programa porque les he echado de menos. Oye, lo tengo que decir. Os he echado de menos. Eso está bien, nosotros a ti también. Bueno, ya lo sabes. Pero bueno, ya se ha incorporado nuevamente y vamos a tratar muchos temas. Oye, además la madera va a ser protagonista. Sí, la madera es protagonista porque además en Castilla y León tenemos árboles muy importantes que hacen posible que luego nosotros podamos vivir en esas casas de madera o disfrutar de esas iglesias maravillosas que tenemos en la comunidad. Se lo vamos a contar todo porque ahí vamos a dedicar el día a la madera. Eso es, vamos a emitir tres reportajes dedicados a la madera, pero nuestro programa de Vivir Bien, como no, tiene que continuar también tratando asuntos de salud, asuntos que a ustedes les interesarán. Por eso tenemos nuestro número de teléfono 983 40 93 98 para que nos llamen en directo y hagan sus consultas a los especialistas. Hombre, y esperamos tener muchísimas llamadas, que además hoy está con nosotros José Luis Gala, el osteópata oficial del programa y va a hablar de un tema que suele pasar muy a menudo, sobre todo a los chicos, no sé por qué. Sobre todo a los chicos, porque somos mucho más burros de las chicas. Pero bueno, yo creo que nos pasa a todos. ¿Quién no ha tenido alguna vez un esguince? Ya lo hemos hablado aquí en este programa, pero se nos quedó tan cortito. Que queréis ampliarlo. Muy bien, nos vamos a ver lo que tenemos para hoy y seguimos en A Vivir Bien. Comenzamos la semana y contamos con ustedes para afrontar esta mañana de lunes. Una mañana muy especial en la que tendremos una protagonista de excepción, la madera, esa materia noble que nos ha acompañado desde el principio de los tiempos. Hoy conoceremos un poco más acerca de cómo se estudia para cuidarla y conocer los tratamientos adecuados, pero también cómo se usa, lo mismo para construir casas que para hacer verdaderas obras de arte. Pero habrá mucho más. José Luis Gala hablará de los esguinces, que son exactamente con que se confunden y que no nos confundan cómo deben ser tratados. Y en nuestro apartado de belleza, Chus Franco nos explica cómo cuidar una de las partes más olvidadas de la cara y sin embargo la que más expresión nos aporta, las cejas. Ya ven que, como en Botica, tenemos de todo para vivir bien. Y para que todos ustedes puedan vivir un poquito mejor, claro que sí. Nosotros nos vamos a centrar ahora. José Luis Gala, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, como cada lunes. Muchas gracias. Y vamos a... el otro día nos quedamos muy cortos porque hubo además muchísimas llamadas. También queremos que nos llamen, por supuesto, y que nos interrumpan y pregunten sus asuntos concernientes hoy a los esguinces porque retomamos el tema. Es lógico que se quedase corto porque, como decíamos en el día anterior que tratábamos el tema, es una lesión tan frecuente, tan frecuente, que sí que merece un par de espacios de este tipo y dedicarle un poquito de tiempo. Entonces, haciendo un poquito, refrescando la memoria, vamos a hablar de esguinces y os diré que es la separación momentánea de las superficies articulares, es decir, que una articulación se desplaza pero vuelve a su posición inicial y ha habido un sufrimiento de partes blandas, en este caso ligamentoso, que es lo que nos proporciona el esguince, ese desplazamiento de las partes blandas. Entonces, dependiendo de la intensidad de ese sufrimiento de los ligamentos, pues así tendremos esguinces de primero, segundo o tercer grado, con sus síntomas característicos en cada uno de los grados. Entonces, tenemos el esguince de primer grado, que luego lo veremos en la pantalla porque las personas que están en casa lo van a entender perfectamente en cuanto lo veamos en la pantalla. Tenemos un esguince de primer grado que ha sido una distensión en grado leve de los ligamentos que nos proporciona un dolor importante en el momento, pero que podemos seguir utilizando esa articulación. Luego tenemos el esguince de segundo grado, que ya es más severo que el anterior, donde hay una rotura parcial del ligamento con una serie de características. La articulación se inflama, hay un calor muy localizado, un dolor intenso y una impotencia funcional. Es decir, esa articulación ya no se puede utilizar con normalidad. En el anterior sí, en este ya no. Luego tenemos un esguince de tercer grado, en el cual hay una rotura de ligamentos, pero en este caso aparece una inestabilidad articular. Es decir, esa articulación no se puede apoyar, no se puede trabajar con ella y encima hay una inestabilidad. ¿Por qué? Porque partes blandas se han roto. Es decir, los ligamentos que son lo que sujeta la articulación se han roto, con lo cual tiene un tratamiento quirúrgico. Yo tengo una pregunta que además es de un caso que he conocido hoy. Una compañera de trabajo, su novio tuvo un accidente y le diagnosticaron esguince en la muñeca. Sin embargo, ha seguido con dolores y ha vuelto al médico. Hoy y esta mañana le han dicho que era rotura. ¿Es fácil esta confusión? Sí, claro, por supuesto que es fácil. Lo que pasa es que, me estás hablando de la muñeca, en la muñeca hay múltiples huesecillos y entonces no es como una rodilla, un tobillo, que están formados por dos o tres huesos. En la articulación en la muñeca hay múltiples huesos, hasta siete. Y entonces, ¿qué pasa? Que cualquier ligamento, que son ligamentos pequeñitos, que esté roto, pues es muy difícil diagnosticar, a no ser que sea a través de la resonancia. Pero la muñeca, encima, a saludar de la muñeca, te diré que muchas veces hablamos de muñecas abiertas. ¿Y qué es la muñeca abierta? ¿Qué es la muñeca abierta? ¿Qué es la muñeca abierta? Pues ni más ni menos que es una distensión de uno de esos ligamentos. Todos los huesecillos están unidos por pequeños ligamentos y cuando tenemos uno de esos ligamentos más elongado de lo normal, pues se habla de muñeca abierta con el dolor, que bueno, característico, pero esa muñeca sigue funcionando, no es lo mismo que un codo, una rodilla o un tobillo. O sea, que posibilita muchos deportes, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Tenis? Sí, claro, claro, claro. ¿Porque no se ha dado la raqueta? Todos los deportes, un esguince ya de segundo grado, tienes que tener una inmovilidad articular importante para que esa zona cicatrice bien. Lo vamos a ver en cuanto nos pongáis la diapositiva. Sí, pues vamos a ver, compañeros, si podemos ver esa imagen en la que, bueno, pues aparecen esos tres diferentes tipos de esguinces, las diferencias que hay, en cuanto lo pongan nos levantamos. Y luego hablaremos también de los esguinces recidivantes, es decir, personas que tienen esguinces muy repetidos en una articulación y es muy frecuente aquellos casos que dicen, no, tenemos siete esguinces en el mismo tobillo, ¿qué es eso? Pues ni más ni menos que tenemos una inestabilidad articular, ¿por qué? Pues una distensión de ligamentos permanente. Es decir, el primer esguince que tuvo esa articulación no se trató debidamente, no se dejó el tiempo apropiado de reposo para que cicatrizase ese ligamento, con lo cual el ligamento está muy laxo, muy distendido. ¿Qué pasa? Que a la persona la impide hacer una vida normal, lo que es bajar un bordillo. A estas personas que tienen una inestabilidad articular importante, pues cualquier gesto cotidiano de bajar un bordillo o subir una escalera le puede provocar otra vez el mismo esguince. ¿Qué pasa? Que esos ligamentos ya no tienen la tensión que tienen que tener. Bueno, estamos viendo ahí esa rotación. Sí, estamos viendo una rotación hacia adentro, es lo más típico, que el maleolo externo es el que sufre en esa zona y esta es la torcedura más típica que nos podemos encontrar. La planta del pie gira hacia adentro y si os decía el día anterior que si la planta del pie es hacia afuera, es decir, que el maleolo interno es el que sufre, normalmente con el peso del cuerpo desemboca en fractura. Habitualmente es así. Entonces, estábamos hablando de esguinces, eso es muy frecuente, el esguince por los tacones, frecuentísimo, incluso en pasarelas lo hemos visto, que las mujeres muchachas han pasado un mal trago por los tacones. Y estamos centrándonos en tobillos, pero el esguince en rodillas es importante, el esguince en codo también es importante. Este es el que queremos ver, ¿no? Si quieres nos levantamos y nos comentamos en pantalla. Mirad, aquí tenemos un esguince de primer grado. El esguince de primer grado, os decía el maleolo, es lo que llamamos tobillo. El maleolo externo es el que más sufre y estos son los ligamentos implicados. En este caso se produce una inflamación local, pero vemos que no hay rotura ni parcial ni total del ligamento, con lo cual hay una vasodilatación importante y hay una pequeña inflamación. Esto le permite al paciente seguir andando y seguir utilizando la articulación con normalidad. Luego tenemos el esguince de segundo grado un poquito más severo que el anterior y aquí sí que aparece una rotura, una herida en los ligamentos que están sujetando esa articulación. En este caso tenemos una inflamación mayor, tenemos un enrojecimiento y posteriormente un amoratamiento. Es decir, que todo el líquido que se ha estado basado... Amoratamiento en el CV externamente, ¿no? Y luego es muy frecuente que ese amoratamiento vaya arrastrándose hasta la base de los dedos, en su segundo periodo de reabsorción. ¿Qué pasa? Que aquí vemos perfectamente que ya hay una rotura parcial del ligamento, con lo cual esta articulación ya no se puede utilizar. ¿Qué pasa? Que tenemos que dejar que cicatrice. Si no cicatriza bien, con el reposo adecuado y el tratamiento adecuado, este ligamento va a sufrir posteriormente, siempre que hagamos algo un poquito más brusco de lo normal. Y luego tenemos el esguince de tercer grado, que tenemos ya una inestabilidad total de la articulación. ¿Por qué? Porque hay una fractura total del ligamento. En este caso, lógicamente, es un tratamiento quirúrgico. Se acentúan los síntomas de los dos esguinces anteriores y aquí tenemos ya una inestabilidad total que dice el paciente normalmente que la articulación le baila. Tratamiento quirúrgico y se acabó el esguince. En muchas ocasiones, este tratamiento, aunque es mucho más agresivo, pero es el que nos va a permitir luego hacer un uso de esa articulación completamente normal porque ya está cosido y está tensionado bien el ligamento. Es normal, como vemos aquí, tres roturas en los tres ligamentos. ¿Es normal en los tres o es más normal en una solo? Normalmente es más normal en este, pero vamos, que pueden estar afectados todos. Con lo cual, fíjate cómo se pone el tobillo en este caso del paciente. Si es la rodilla, la rodilla, el codo, lo que sea. Pero vamos, que así se ve gráficamente qué diferencia hay entre esguinces de primero, segundo y tercer grado. Y después, lo que comentábamos el otro día, si no existe esa rotura, pero los ligamentos se estiran demasiado y le sigue bailando el pie, aunque no haya rotura, ¿ese implica problemas a posteriori? A posteriori, siempre y cuando no se tenga el periodo de inmovilización adecuado. ¿Cuántas veces tenemos personas que han estado ocho días simplemente con un pie inmovilizado, en este caso un pie, y dice, bueno, ya se me ha pasado el dolor, ya no tengo inflamación? A correr, pero la herida está todavía, es una herida interna que tiene que cicatrizar, y por eso a estos valientes, a los dos meses, tenemos otra vez el mismo problema. Tenemos una llamada, vamos a ver, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Nati. Muy buenas tardes, bueno, pues cuéntenos cuál es su consulta. Bueno, que tengo la rodilla, empecé el sábado, me levanté con un dolor terrible en la rodilla, y me duele adelante y por detrás de la rodilla, ¿sabes? Estoy con espirifén, pero que no me lo calma. Ahora el médico me dice que son los meñiscos, pero ya me he dado, creo que sean los meñiscos. Nati, buenos días. Buenos días. Bien, creo que tu rodilla es para tratar, no solo tu rodilla, sino otro problema que ya sabemos tú y yo. ¿Cuál es? Sí, 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 sí. Sí. Entonces ahí tienes un problema importante, una retención de líquidos importante que hay que tratar, y un sobrepeso que es el que está influyendo directamente en tu rodilla. Entonces, pues bueno, sí que es normal, normal que tengas un dolor en la parte posterior, en la parte anterior de la rodilla, porque está sufriendo bastante tanto el hueco popliteo como la zona del tendón rotuliano y demás. Pero vamos, importante es que te centres, que primero perder peso, perder peso porque eso tus rodillas, tus tobillos lo van a notar. Pero bueno, ya nos veremos. No, es que hoy, para mañana, tiene mi marido turno contigo y después iré yo, José Luis, ¿eh? Muy bien. Quería saber si me lo puedes tratar. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, muchas gracias Nati, veo que no la he conocido, ¿no? Sí, una persona que suele, la he conocido porque claro, es característica el acento que tiene, y lo he conocido porque suele, son por el centro nuestro. Es el cliente. Sí, sí, sí. Muy bien, pues José Luis, con esto terminamos el capítulo de Esguinces. Sí. El próximo lunes tenemos el tema preparado. Sí, de primeros auxilios vamos a hablar de hemorragias porque es importantísimo quién no ha tenido una hemorragia a lo largo de su vida y quién no va a tener o quién no ha estado cerca de una persona que ha tenido una hemorragia. Pues primeros auxilios sobre hemorragias. Muchísimas gracias, José Luis. Y ahora vamos con nuestro primer capítulo en torno a la madera. Ya les hemos avisado que hoy va a ser un programa especial que nos vamos a centrar mucho en la madera y Rocío ha estado en un laboratorio de madera, no se lo pierdan. Los árboles son un importante componente del paisaje natural debido a que previenen la erosión y proporcionan un ecosistema protegido de las inclemencias del tiempo en su follaje y por debajo de él. La naturaleza hace posible que ellos existan y a través de ellos obtenemos la madera. Hoy conocemos los agentes bióticos y abióticos destructores de la madera, así como la identificación de los mismos y los daños producidos. Analizamos y manejamos los métodos de protección, las técnicas de control de estos ensayos en laboratorio y la rehabilitación de estructuras de madera. Lo que registra es el tiempo que transcurre la onda ultrasonica, desde que nosotros provocamos una onda ultrasonica en el tornillo emisor hasta que recorre la distancia al palpador receptor. El tiempo queda registrado en microsegundos, de tal forma que esa velocidad de propagación de la onda ultrasonica está estrechamente relacionada con la calidad de la madera. Cuanto mayor sea la velocidad de la onda ultrasonica, mejor será la calidad de esa madera. De tal manera que podemos utilizarlo como una técnica de diagnóstico para estructuras en obra, para clasificar madera en los cerraderos, en almacenes, etc. Otro de los ensayos que hacemos, no destructivos también para estimar la calidad de la madera, es el método de vibraciones inducidas. En este caso, lo que hacemos es generar una onda de impacto en la madera mediante un golpe con el martillo, provocamos una frecuencia de vibración en la madera que recorre toda la longitud de la pieza hasta el micrófono, la señal pasa por un amplificador y el programa registra la frecuencia, calcula también la elasticidad de la madera y en este caso con la densidad es capaz de dar la calidad de la madera. Esta sería una C14, una clase de las menores en madera de uso estructural. Es un ensayo muy rápido, muy sencillo y nos permite conocer más en exactitud la calidad de la madera. La madera es un material orto-trópico encontrado como principal contenido del tronco de un árbol. Los árboles se caracterizan por tener troncos que crecen cada año y que están compuestos por fibras de celulosa unidas con lignina. Existen los árboles caducifolios, son los árboles en los que las hojas se caen en otoño o en invierno y vuelven a salir en la primavera. Los más característicos son el roble, el almendro, el manzano y bastantes árboles frutales. Por otro lado existen los árboles perenifolios, son por el contrario los que se caracterizan por mantener la hoja todo el año, es decir, que no se les caen las hojas. Los más característicos son el pino, el ciprés, el abeto, el tejo. Estos árboles suelen proporcionar una madera más blanda que la de los caducifolios. El laboratorio de maderas es un lugar donde trabajaron investigadores, profesores, estudiantes para conocer en profundidad no solo la madera sino también todos sus derivados. Cualquier especie de madera, cualquier tablero, patologías de la madera siempre puesta en obra, poder estimar la calidad de esas especies maderables desde el punto de vista estructural para mejorar su aplicación y para saber un poco cómo abordar labores de restauración en estructuras de madera de interés cultural o cualquier vivienda con madera. Sí, nosotros formamos parte de un grupo de investigación que se llama Estructuras y Tecnología de la Madera y en el que participan arquitectos, ingenieros de montes, conocedores de lo que es el material y la estructura de madera y hacemos principalmente labores de investigación en cuanto a caracterización de especies maderables pero también, como comentabas, temas de diagnóstico de daños en edificios de interés cultural. Entonces, diagnóstico de daños, identificación de especies que hay en esas estructuras de madera, conocer un poco más la calidad de esa madera para ver si soporta las acciones estructurales a las que va a estar sometida y dar nociones de abordar un proyecto de restauración y de rehabilitación. Entonces, bueno, pues en ese sentido hemos trabajado tanto con ayuntamientos como con entidades particulares y administraciones haciendo, por ejemplo, el diagnóstico de daños en la estructura de madera de la Plaza de Chinchón, también en la cubierta de la iglesia de la Catedral de Segovia, estructuras de madera de edificios en Valladolid. Aglomerados, contrachapados, frondosas, tropicales, tipos de madera en general, procesos de obtención para su fabricación, análisis de plagas, arquitecturas y restauración, aspectos medioambientales, seguridad y salud en los tratamientos de protección, son algunos de los aspectos que se estudian en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia. Pues me da muy buena sensación, me da sensación de estar en confort, me da calidez, me da confianza, me da, me relaciona estrechamente con el medioambiente porque es de la masa forestal y de esos recursos forestales donde se genera la madera y, bueno, es un recurso renovable, reciclable. Ahora mismo sería el producto más ecológico, tiene una huella ecológica cero frente a cualquier otro material que se quiera vender como ecológico y, bueno, es un sumidero de carbono porque a lo largo de la vida del árbol, el árbol ha estado captando CO2 y ese CO2 permanece en la madera durante tanto tiempo como esté puesta en uso. Entonces, bueno, pues tocar madera es algo que te va a dar suerte, ¿no? Hay que tocar madera siempre que podamos tocarla, que espero que sea por muchos años, hay que tocar madera porque trae buena suerte. Es estar en contacto con la naturaleza sin lugar a dudas y eso es vivir bien, claro que sí. Vamos a mandar un saludo a la Escuela de Ingenierías de Palencia que se porta muy bien con nosotros y nos veremos muy pronto. Un saludito. Eso es, y a todos ustedes nos vemos en tan solo un minutito, vamos a volver a hablar de madera, en este caso de casas prefabricadas, así que volvemos enseguida. Con mi Dani, ahora. ¿De calor de cuerpo? No, no, no. Lo que se ingesta en el cuerpo, en el sofá. Dentro de los alimentos todos tienen calorías, son como los elementos, uno de los elementos químicos que las forman. Pues para que el cuerpo se sostenga con sus calorías. El peso, claro, el peso. Pues comer cosas que no tengan grasa, mucha verdura, mucho pescado cocido y que no tengan muchas calorías. Y que sirven como nutrientes al cuerpo humano. ¿Una caloría o una kilocaloría? Bueno, pues es la cantidad de energía que te aportan los alimentos. Bueno, es la energía necesaria para... ...su exceso, pues una obesidad. Bueno, cada alimento normalmente se mide por peso, depende del tipo de alimento. Intento muchas veces contarla, pero pierdo la cuenta. No malvamos si nos dedicamos a contar calorías. Me siento mal cuando las tomo, pero no. Uy, infinidad, infinidad. La definición oficial describe la caloría como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua destilada de 14 grados y medio a 15 grados y medio a nivel del mar. Los seres vivos, como el ser humano, necesitan energía para poder sobrevivir. Los organismos se alimentan para obtener combustible y la energía que les permita desarrollar sus funciones vitales. Por ello, la alimentación es la principal fuente de energía en los seres vivos. Y se obtiene de los macronutrientes que se transforman en kilocalorías. El empleo de calorías en nutrición empieza a ser sustituido poco a poco por el de kilojulios. Y es frecuente ver ambas unidades en el etiquetado de alimentos, si bien para el público general sigue siendo una unidad casi desconocida y sigue refiriéndose al valor energético de los alimentos en calorías. La información que aparece en las etiquetas de los alimentos es indicativa del valor energético que poseen algunos alimentos y suele expresarse en kilocalorías por kilogramo o en raciones de 100 gramos. Las calorías o energía que se necesita a lo largo del día se emplea en el metabolismo basal. Es el que necesita un organismo vivo para completar sus actividades vitales básicas, como respirar, hacer la digestión o mantener calientes los órganos. También se emplea en la actividad física o las actividades diversas que se realizan a lo largo del día. Puede ser una actividad mínima, moderada o intensa. También se emplean calorías en situaciones estresantes, tales como una enfermedad o una intervención quirúrgica. Hay las calorías para arriba y para abajo que nos traen de cabeza a todos, madre mía. Hombre, es verdad, cada vez más. Bueno, vamos a cambiar porque estamos dando hoy, sí, hay que estar muy pendientes, estamos dando hoy una parte importante, un protagonismo importante a la madera. Sí. Y yo no sé, yo me imagino que tú vives en una casa, ¿no? Me imagino. ¿Te imaginas bien? Yo creo que sí. Hace tiempo que dejé de vivir debajo del puente y me instalé en una casa, pero hay casas prefabricadas de madera. Preciosas. Son preciosas, efectivamente. Yo creo que es buena opción. Yo creo que es buena de ellas. Vamos a verlo. Poca resistencia al fuego y poca resistencia a algunos fenómenos meteorológicos como la lluvia o los huracanes. Son algunos de los mitos que existen en torno a las construcciones de madera. Mitos que hoy rompemos. Y es que lejos de lo que pensamos, una casa de madera construida en bloc puede llegar a resistir hasta un terremoto de hasta 9 grados en la escala de Richter, debido precisamente a su flexibilidad. Y en cuanto a los incendios, tampoco debemos pensar que este tipo de construcciones arden con facilidad. Que la madera se va quemando poco a poco. Es decir, tiene menos posibilidades de derrumbarse una estructura de madera, que por ejemplo una estructura que paradigmáticamente creemos que es más sólida como puede ser una de hierro, porque el hierro se deforma y se derrumbaría rápidamente. La madera se va quemando, digamos, concéntricamente, de exterior a interior. La cultura de la construcción en madera no está extendida en España. Por eso no está de más saber que estamos ante casas sostenibles en el sentido más amplio de la palabra. La madera permite cumplir con muchos de los requisitos del protocolo de Kioto. Por ejemplo, en lo que se refiere a la extracción de los materiales, puesto que la madera es la materia prima que menos consumo de CO2 necesita para ser obtenida, pero no es lo único. De una construcción de madera a una construcción de obra, el consumo por metro cuadrado construido es como unas 40 veces menor. En cuanto al aislamiento, la madera naturalmente siempre ha sido el recurso natural más aislante en sí mismo. No necesita de otros artificios como puedan ser lana de roca, lana de vidrio, que para obtenerles necesitamos mucho consumo de CO2. Este buen aislamiento hace que en calefacción se produzca un ahorro de hasta el 55% en un gasto que supone hasta el 80% del mantenimiento de un hogar. Parece que todos son ventajas y además las podemos tener en diferentes formatos. Bueno, pues esta es una de las casas que tenemos en la exposición. Está más que nada enfocada para algo tipo refugio, segunda vivienda, principalmente por los grosores de las paredes. Estamos hablando de grosor de 55 milímetros en madera maciza, en bloc. Y bueno, está distribuida en un salón comedor grande, dos habitaciones, una matrimonio más o menos, que sería un poco más grande, y otra habitación más, otro dormitorio con dos camas. Este segundo está enfocado más que nada en plan merendero, en plan refugio que pueda ser en un huerto, por ejemplo, para refugiarse y poder hacer un día una comida. Es una edificación pequeña, con unas ciertas calidades de aislamiento también importantes, porque estamos hablando de 50 milímetros de grosor, y construcción en bloc. En bloc son, digamos, vigas que se montan una sobre otra y se ensamblan con un machembrado doble. Bueno, aquí tenemos otra casita pequeña, que podría estar englobada en lo que son edificaciones, digamos, auxiliares para jardín. Hay muchísimos modelos, este es uno de ellos. Se puede utilizar para almacén de equipo para el jardín, para almacenar trastero de casa... Bueno, sus utilidades son más que nada auxiliares para lo que es una vivienda. Bueno, esta tercera construcción que tenemos en la exposición estaría ya enfocada como una posible primera vivienda. Las calidades son completamente distintas, estaríamos hablando de 90 milímetros de grosor, en madera laminada, que es una madera que, siendo el mismo producto, tiene mucho más estabilidad y mejor comportamiento a nivel de flexibilidad, de estabilidad, de un montón de recursos. Zona de salón, ya habitaciones grandes para lo que es una primera vivienda y un servicio, perdón, que también sería grande, sobre unos 7-8 metros cuadrados, que ya entraría incluso si queremos una bañera completa. Como primera vivienda hay que reseñar que estas casas todas tienen un sistema de carpintería, lo que son ventanas, lleva el sistema oscilovatiente, que es un sistema que es necesario, digamos, para pasar el sellado CE. Tiene sistema de apertura batiente, que sería el más normal y oscilante para lo que es ventilación de la vivienda, que se quedaría solamente abierto en parte. Desde un refugio hasta un hogar como primera vivienda, pasando por pequeñas casas de jardín, la construcción de madera nos ofrece más de una posibilidad y todas ellas ecológicas y biosostenibles. Bueno, como tiene que ser, me encantan las casas de madera. Yo quiero una. ¿Qué es una? Voy a pedir una desde aquí, a ver si me... Oye, por casualidad, suena la gaita y me regalan una. Bueno, la gaita la va a tocar suad después, dentro de un ratito. Ah, la va a tocar después suad. Me encanta suad. Bueno, pero antes vamos a hablar de un tema muy serio, que ocupa hoy, yo creo que, una de las secciones más protagonistas del programa, con un neurólogo especialista de la Sociedad Española de Neurología. Hola, bienvenido, buenos días, Juan Francisco Arenillas. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Muy buenas, es además también director de la unidad del ICTUS del Clínico de Valladolid. Así que, bienvenidos. Y yo creo que lo primero para tratar este asunto, porque además ayer era el Día Nacional del ICTUS, y para que todos los que están en casa sepan qué es un ICTUS, creo que lo mejor es abrir con la definición. Se lo podemos explicar, voy a intentar de la manera más sencilla para que todo el mundo me pueda entender. El ICTUS consiste en una alteración brusca de la circulación cerebral, bien sea porque a una zona del cerebro, de repente, le deja de llegar sangre, que es lo que se llama isquemia cerebral o ICTUS isquémico, o bien sea porque una de las arterias que irriga el cerebro se rompe, y entonces la sangre sale al exterior, a la parte del cerebro que rodea esa arteria, y se produce una hemorragia cerebral. De manera que, de las dos maneras, tenemos una alteración brusca, una parte del cerebro deja de funcionar, y se producen de manera dramática los síntomas que luego comentaremos. Es una alteración brusca de la circulación cerebral, bien sea por defecto o por hemorragia. ¿Cuál es el origen de un ICTUS? Es decir, antes hablábamos en bambalinas que cuando baja la presión atmosférica se dan más casos de ICTUS. ¿Tiene que ver también con el cambio climático? Bueno, lo de la relación con la climatología, se han hecho muchos estudios epidemiológicos, tampoco se ha llegado a ninguna conclusión científica, así que es cierto que por intuición, cuando baja las temperaturas, muchas veces los días siguientes se acumulan los casos, pero son más intuiciones. Realmente el ICTUS, más que una enfermedad, es un conjunto de enfermedades, porque el origen de esas obstrucciones de la circulación o de esas hemorragias pueden ser debidas a su vez a muchas causas. Hablando, centrándonos en los ICTUS isquémicos, que son el 85% del total de los ICTUS, pues tenemos tres o cuatro causas fundamentales. La primera es las enfermedades cardíacas que provocan ICTUS cardioembólicos, es decir, se forma un coágulo en el interior de una cavidad cardíaca, ese coágulo es eyectado a la circulación arterial y sube a las arterias cerebrales y acaba tapando una de esas arterias, es lo que se llaman los ICTUS cardioembólicos. Son muy frecuentes, estamos hablando del 25%, de todos, si no más, del 30%. Luego, la otra gran causa de ICTUS isquémicos es la aterosclerosis de las arterias cerebrales, sobre todo, en nuestro caso, de la carótida, de la bifurcación carotidia, y también la aterosclerosis puede afectar a las arterias intracraniales. La aterosclerosis es el mismo proceso que sucede, por ejemplo, para provocar los infartos de miocardio. Se va depositando grasa, calcio, se va cerrando progresivamente, como las tuberías de las lavadoras, se van cerrando las arterias, hasta que llega un momento que alcanza un punto crítico o se desprende porquería de esas, para que me entiendan bien, se desprende material trombótico y acaba provocando una oclusión dentro de las arterias cerebrales. Con estos dos grupos nos llevamos casi el 60% de las causas, y luego hay causas muy variadas. Por ejemplo, ahora tenemos una paciente ingresada con una disección arterial, es decir, la arteria se rompe por dentro y la sangre penetra en el interior de la pared y acaba trombosando esa arteria. Hay enfermedades de la coagulación sanguínea, también hay enfermedades propias de las arterias más chiquititas, de las arterias de pequeño vaso, es decir, es complicado, es un proceso complicado, pero corazón y aterosclerosis se llevan la gran mayoría. Y además de los factores hereditarios, que es importante esto, ¿hay algún otro indicador que pueda prever que se puede llegar a sufrir el ictus? Sí, claro, lo más importante también para que nos entienda la audiencia es que esto no viene de la noche a la mañana, sino que el ictus es una enfermedad que se puede prevenir debido a que existen una serie de factores de riesgo que la hacen más frecuente o que aumentan la predisposición de las personas a padecerla, y que son los factores de riesgo que conducen al desarrollo de esas enfermedades que antes hemos estado hablando. Y los más importantes son claramente la hipertensión arterial, es el factor número uno y el riesgo relativo, es decir, responsable de la mayoría de los ictus, tanto isquémicos como hemorragicos, es la tensión arterial. De manera que muchísimo cuidado a partir de una cierta edad con la tensión arterial, con el consumo de sal, y eso es fundamental. Otro factor de riesgo clave es la diabetes mellitus y las alteraciones del metabolismo de la glucosa, las alteraciones del colesterol, las dislipemias. Como hemos dicho, también muy importante, el sedentarismo, la obesidad y el sedentarismo, eso cada vez está cobrando mayor importancia porque lleva, digamos, a una predisposición para todos los otros factores en sí. Y luego la dieta, de la que luego hablaremos también, es fundamental, pero sobre todo tensión arterial, colesterol y diabetes. Y también el haber tenido un ictus, una enfermedad cardíaca previa, nos aumenta el riesgo en el futuro de padecer esta enfermedad. Imagino que habrá diferentes clases de grados de ictus, ¿no? Bien, explicabas al principio tipos diferentes de ictus y la rehabilitación para cada uno de ellos era diferente también. ¿En qué consiste la rehabilitación? Bien, el ictus es una enfermedad cataclísmica, muy aguda, ¿no? Los pacientes nos llegan cada vez en menos tiempo, ¿no? Y dependiendo de lo que suceda en los primeros días, al final, pues tenemos una fase de secuelas, ¿no? Si logramos con nuestros tratamientos revertir esas obstrucciones arteriales, muchas veces podemos minimizar ya en las primeras horas el daño que se produce, el daño del ictus, y ese es el escenario ideal, es decir, llegar a destapar esa arteria a tiempo para que no produzca un daño. Pero, por desgracia, siguen teniendo lugar infartos cerebrales y hemorragias cerebrales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se ha producido un daño en suficiente duración para que sea irreversible, que se produzca una lesión cerebral. Entonces, una vez que se ha establecido, pues la persona sufre las secuelas debidas a que esas zonas del cerebro que han quedado aceptadas ya no funcionan bien. Y la única manera de que esa función se recupere es que otras partes del cerebro que no han quedado dañadas asuman, dentro de lo que cabe, y también hay un cierto grado de regeneración o de reparación, pero otras partes del cerebro asumen esas funciones. Y la manera que tenemos actualmente, aunque hay muchos tratamientos en estudio, la manera que tenemos de potenciar esos fenómenos es a través de la rehabilitación. De manera que hacemos rehabilitación para que el cerebro asuma más funciones y poco a poco vaya supliendo aquellas funciones que han quedado lesionadas. Y eso va a variar mucho en función de la zona del cerebro, porque el cerebro es como nuestro ordenador de a bordo, donde, dependiendo de la zona que quede afectada, pues la persona puede o tener un problema para hablar, para comunicarse, o puede tener un problema para movilizar parte del cuerpo, o puede tener un problema para ver de medio lado, por ejemplo, y en función de las secuelas que le queden, la rehabilitación se hace de una manera o de otra. Yo creo que es relativamente fácil distinguirse a una persona de estar dando un ictus o no. Hay tres factores fundamentales, que son la cara, las manos, en concreto una de las partes del cuerpo, y él habla. ¿Qué es lo que hay que ver y qué es lo que hay que preguntarle al paciente o pedirle que haga? ¿Y cómo hay que actuar? Porque hay que llamar inmediatamente o llevarle a un hospital. Efectivamente. Mejor llamar inmediatamente, porque no todos los hospitales están equipados con servicios de neurología de guardia y con unidades de ictus donde se pueden administrar los tratamientos más específicos durante las primeras horas de evolución, que son los que pueden determinar el futuro del paciente. El que se actúe rápido y lo podamos ver nosotros los neurólogos, dictaminemos cuál es su problema y qué solución puede tener, eso es fundamental. Entonces, existen una serie de signos o síntomas de alarma que son los que comentabais, que se han sistematizado de muchas maneras, pero para que la gente lo sepa y sepa reaccionar. Una alteración del lenguaje de inicio brusco, es decir, la persona no entiende lo que le dicen o es incapaz de expresarse, incapaz de emitir lenguaje. Eso puede ser, con mucha probabilidad, un síntoma de un ictus, puede ser isquémico o hemorragico. Una alteración de la fuerza de medio lado. Clásicamente, el ictus produce una alteración cerebral en un lado y que se refleja en una pérdida de funciones en el contrario. En el contrario. De manera que siempre fijarnos de medio lado. Cuando una persona es incapaz de levantar un lado, se le cae el lado afectado o la pierna igual, también de medio lado pensar que es algo cerebral, es decir, el problema no está en el brazo, en la pierna, sino es algo cerebral. Entonces, también rápidamente avisar. Lo mismo, igual que la fuerza, ocurre con la sensibilidad. De repente, una persona nota que de medio lado está como acartonado, como acorchado, es lo que nos explican los pacientes. De repente, el lado izquierdo o el lado derecho se me quedó acartonado, no lo notaba. Pues también lo mismo. Y luego hay algunos otros síntomas más difíciles de interpretar. Por ejemplo, que la cara, la mitad de la boca se tuerce hacia medio lado del labio. Suele ser del mismo lado que se afecta al resto del cuerpo. Y otros síntomas más difíciles, por ejemplo, el dolor de cabeza, pues es un síntoma más difícil, más inespecífico. Pero también el mensaje sería que cuando un dolor de cabeza es muy intenso, el mayor dolor de cabeza que una persona ha tenido en su vida, y sucede de una manera también catastrófica como un trueno, también puede ser un ictus. Y lo mismo sucede con el vértigo, con la pérdida de estabilidad, que es el otro síntoma de alarma. Cuando la pérdida de inestabilidad evita que la... hace que la persona no pueda mantenerse en pie, siempre que se acompaña de uno de los síntomas que hemos mencionado, pues ahí tenemos los síntomas más importantes. Para que la gente se quede en casa con el mensaje, alteraciones del lenguaje, la persona es incapaz de decir su nombre, incapaz de hablar. O alteraciones de la fuerza o la sensibilidad del medio lado. ¿Qué hacer cuando una persona, cuando estamos viendo que a nuestro familiar le está pasando esto? Rápidamente en Castilla y León llamar a 112. Lo mejor que se puede hacer, porque con el sistema de emergencias médicas de Castilla y León tenemos lo que llamamos, tenemos establecido lo que llamamos el código ictus. El código ictus es un sistema de traslado prioritario de los pacientes con ictus en las primeras horas para que sean llevados a los servicios de neurología que están capacitados en la comunidad y se les ponga el tratamiento, normalmente el tratamiento trombolítico, el tratamiento masificado durante las primeras horas. Bueno, esto creo que es un tema a tratar con más calma, más tiempo, sí que es verdad que hay muchas cosas que contar y que decir. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ampliando la información. Nada, encantado. Gracias. Nos vamos a ir a publicidad, ¿no? Sí, volvemos y vamos a hablarles de cómo suplir todo lo que nos acaba de decir con la dieta y con la alimentación. Prevención, ahora. Los próximos días les daremos consejos para mejorar su dieta, cómo optimizar los recursos de los que disponen, mejorar la absorción de nutrientes o qué alimentos hay que cocinar más o menos para que sus valores nutricionales sean más beneficiosos para nuestra salud. Comenzaremos hablando de una pregunta habitual. Mejor una naranja entera o un zumo de naranja. El zumo es más cómodo de tomar y aporta las mismas vitaminas siempre que se consuma de inmediato. También tiene el mismo agua y azúcares que la fruta completa, aunque con el zumo estamos perdiendo los poderosos antioxidantes que contienen las membranas blancas que evitamos al exprimirlo. Pero no es menos cierto que con un buen zumo tomas las vitaminas de más naranjas que si comes una o dos, por lo que no estaría mal que ese mismo día puedas degustar, además del jugo, el sabor de los gajos de una buena naranja. Bueno, pues seguimos aquí en A Vivir Bien para hablarles de el ictus y de todos los problemas en general vasoconstrictores. Está con nosotros nuestra especialista nutricional, Asastre. Muy buenas. Buenas tardes. Problemas gordos derivados de todos estos temas, especialmente el ictus. Ya hemos estado hablando de forma médica, pero vamos a tratarlo también de forma médica, pero a través de la nutrición. Sí, bueno, es que el tema, siempre que nos plantean un problema y más tan grave como este, que son las lesiones cerebrales producidas por cualquier rotura vascular o cualquier trombosis o cualquier alteración, el planteamiento es el siguiente. Bueno, y eso, ¿cómo lo prevengo yo? ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Bueno, pues como siempre, hay diversos canales por donde llegan estas alteraciones, pero hay uno que sigue siendo importante, que es la alimentación y el género de vida. Entonces, la pregunta sería, ¿y la alimentación qué? Pues sí, se ha visto, por ejemplo, que una alimentación muy rica en grasas saturadas, y vamos a ser sinceros, las grasas saturadas son las que nos gustan, porque es que le dan un gran sabor a la dieta. Lo que no mata engorda, dice. Bueno, y a todo el mundo le gusta coger pan y untar salsitas, o sea, las grasas saturadas tienen un gran sabor en la dieta y le dan un cierto encanto incluso a la gastronomía española. Entonces, pues se consume una alta cantidad de grasas saturadas. Entonces, ¿qué les pasa a las grasas saturadas? Que son ricas en colesterol también, y el colesterol, que es un poco el coco de la arteriosclerosis, dice, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con el colesterol? Bueno, primero, hay que tener en cuenta que no todo el mundo es capaz de tener una hipercolesterolemia, es decir, que aunque me lo proponga, no todo el mundo es capaz, sino el que tiene un condicionante genético. Es decir, es también un problema transmitido hereditariamente el tener... ¿Ni siquiera con la edad se puede ganar esa predisposición? No, al contrario, muchas veces la edad disminuye las cifras de colesterol que has tenido en etapas adultas, pero no ya excesivamente avanzadas. Entonces, esto tiene un condicionante genético y tienes niveles altos de colesterol. ¿Esto qué significa? Pues sí que comes grasas saturadas, que son ricas en colesterol. Lógicamente, al hacer la digestión, al absorberse, al pasar a la circulación, el hígado, que es el gran laboratorio que todos tenemos dentro del organismo, se hace cargo de ese colesterol, lo metaboliza y lo elimina, y no ocurre nada. Pero si tú genéticamente tienes menos puertas de entrada del colesterol en el hígado, se va a quedar circulando más tiempo del que conviene. Entonces, ¿qué ocurre con el colesterol que circula y que se une a determinadas proteínas, que llamamos lipoproteínas? Entonces, pues que al cabo de un cierto tiempo de circular, se depositan en la capa interna de las arterias, sobre todo de los vasos más finos, luego también de los vasos gruesos, y van creando allí un depósito de grasas, de colesterol, eso inflama las células, acuden las células que acuden a toda inflamación, se crea allí una especie de foco inflamatorio que luego cicatriza. Y entonces se crea una esclerosis local en el vaso, pero en distintos puntos, con lo cual llega un momento que es lo que se llama la arterioesclerosis. ¿Qué le ha pasado al vaso? Pierde elasticidad, pierde vitalidad, es proclive a tener apósitos de células y a hacer una trombogenicidad, o sea, tiene ya y tiene zonas mucho más frágiles que se pueden romper en un momento determinado y dar lugar a una hemorragia. Si esto es a nivel cerebral, pues es grave, es una hemorragia cerebral. Si esto es una trombosis en un miembro, también puede ser grave. Si es una trombosis coronaria, pues puede ser mortal, esa es la verdad. El doctor Arenillas ha hablado también de otro factor de riesgo importante, yo creo que es la sal, ¿no? Sí, por supuesto, pero la sal por el condicionante que tiene sobre la tensión arterial. Es decir, que la posibilidad de aumentar la tensión arterial, el cloro sódico nosotros lo comemos y nos sabe muy bien, la comida, digamos, alegrada por la sal, pero eso requiere una disolución con agua y con líquidos. Entonces, aumentamos el volumen circulante, precisamente para conseguir llevar la sal a sus últimos temas y eliminarla, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre al aumentar el volumen? Pues que la tensión dentro de los vasos también aumenta. Entonces, estamos condicionando un aumento de la tensión arterial con un alto consumo de sal, que también es someter los vasos a un esfuerzo que conduce, en muchos casos, a veces a una rotura vascular y en otros, pues también a un sobreesfuerzo que está condicionando malas situaciones, incluso de nutrición, de las células endoteliales, porque está muy tenso. Entonces, no tiene la tranquilidad suficiente para que le lleguen las sustancias en la medida que tienen que llevarle. O sea, es importante, por tanto, hacer una dieta que sea no pobre, pero no excesiva, en grasas saturadas, para no aumentar el colesterol circulante, pero sí que hay que avisar de que una persona que tiene un hígado normalmente constituido y metabólicamente bien funcionante, pues consigue coger el colesterol, metabolizarlo y eliminarlo. Pero hay muchas personas más de las que parece que tienen un condicionante genético y pueden tener una hipercolesterolemia sostenida porque el hígado no da abasto. Entonces, si come una comida muy rica en grasas, no consigue eliminarlo, está circulando y acaba depositándose en la capa interior de las arterias y al cabo del tiempo creando una arteriosclerosis, pero incluso en personas jóvenes. Hay un 25% de la gente que tiene una lesión arterial y que incluso puede llegar a la muerte por una hemorragia cerebral que tiene, por supuesto, menos de 65 años. O sea, que no es de viejos. Muchas veces está ligado también al alcohol, a las drogas, etc. Y a una serie de condicionantes que va mal para el endotelio arterial, igual que la comida. ¿Qué se puede hacer? La dieta mediterránea, como siempre, en este momento se la considera un bien de la humanidad. Es decir, que acaban de condecorarla, digamos. Acaban de condecorarla. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el consumo de dietas ricas en verduras, en frutas, en alimentos ricos en vitamina C, en vitamina A, en vitamina B1, todo esto está condicionando el que el organismo no tenga un exceso de oxidación a causa de determinados otros sustratos. Entonces, esto nos está previniendo de que se creen circunstancias metabólicas que son antagónicas con la buena vida de las arterias. Entonces, tenemos que consumir esta dieta mediterránea, que son ricos, repito, en vitamina C, que es antioxidante, vitamina A, que también lo es, vitamina B1. Todo esto está neutralizando otros condicionantes, como son una dieta rica en grasas, etc., que nos pueden alterar el endotelio vascular. Creo que debemos reiterar también, porque hay mucha gente que dice, gente ya de una cierta edad, que dice, pero ¿qué me pasa si yo como lo mismo que antes? Precisamente ese es el problema. Que muchos no se dan cuenta que tienen que disminuir las cantidades, tienen que cuidar un poquito más la ingesta de grasas, especialmente las saturadas. Bueno, yo ahí intercalaría un tema que tiene su gracia. Según nos hacemos viejos, y digo nos hacemos porque me considero ya, la gente piensa que tenemos que comer menos y que tenemos que hacer otro tipo de vida. Bueno, no, lo sé, pero lo digo por quien lo piense, ¿no? Hombre, lógicamente, una persona de determinada edad, lo que disminuye considerablemente es la actividad. Entonces, en la medida en que disminuye considerablemente la actividad, también disminuye el consumo de energía. Y si disminuye el consumo de energía, no tiene por qué comerla, porque entonces la acumula y va creando una obesidad, que es también uno de los condicionantes de la arteriosclerosis. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tiene que comer exactamente según el género de vida que haga. Pero no por ser viejo, es decir, por tener una edad avanzada, tiene necesariamente que prescindir de todo y comer muy poquito. O sea, a lo mejor tiene una actividad para su edad muy normal, entra, sale, pasea, incluso hace un trabajo determinado, tiene buen apetito, le sientan bien las comidas, y además no tiene ningún problema metabólico. Pues esta persona, que a lo mejor tiene más de 70 años, hace una dieta normal con sus nietos, sus hijos, no pasa absolutamente nada. Bueno, nos tenemos que despedir, pero antes, Ana Sastre, que es una entusiasta de los datos y de las cifras, no hemos hablado antes de la gente que puede fallecer de ictus, que es muchísima, ¿no? Sí, pues mira, en este momento hay aproximadamente unos 150 casos por cada 100.000 habitantes en España. Exactamente. Y entre el 25 y el 40% de esos casos son mortales. De manera que es un tema para tenerlo muy en cuenta, ¿no? ¿Y cómo se puede prevenir? Repito, vida sana, comidas ricas en antioxidantes, como son las verduras, las frutas, todo esto, y, por supuesto, hacer una dieta que sea la suficiente para el gasto energético, se tenga la edad que se tenga, y que sea lo más pobre en grasas saturadas posible. Una grasa saturada, pues que me perdonen los amigos lácteos, que son muy amigos míos, por cierto, pero la mantequilla es una grasa saturada y una grasa que la naturaleza nos ha regalado como un bien natural es el aceite de oliva. Fijaros que el aceite de oliva solo tiene un grado de insaturación, es decir, solo tiene un ácido graso insaturado, es lo que se llama una grasa monoinsaturada. Bueno, pues el aceite de oliva es extraordinariamente sano y no produce ni la subida de lípidos circulantes, ni la subida de colesterol, o sea, al contrario, contribuye a reducirlo. Por lo tanto, el consumo de aceite de oliva en España es uno de los bienes naturales de nuestra dieta. Ana Sastre, muchísimas gracias por estar con nosotros. El próximo día 13 volverás. Como vosotros queráis. Hasta que vosotros queráis, estoy a vuestra disposición y la de todos los telespectadores. Muchísimas gracias. Ya lo saben, esas recomendaciones, como no, de nuestro especialista en nutrición, Ana Sastre, y volvemos a hablarles de madera. En esta ocasión, Reyes ha estado en un taller. Vamos a ver. Hoy que estamos conociendo la madera, sus diversos tipos, sus diversos usos, vamos a conocer también cómo un grupo de jubilados del Centro de la Tercera Edad de la Vitoria, en Valladolid, la transforma en verdaderas obras de arte. Pintan y decoran con una paleta muy especial. No está cargada de pintura, sino con las 4.000 especies de maderas que existen en el planeta. Son alumnos de Taracea, un arte que llegó a España a través de los árabes, que llena de belleza todo tipo de objetos de madera. Mesas, cuadros, relojes, paragüeros, percheros, baúles, atriles, incluso pendientes. Jesús Escola es un autodidacta de la Taracea que se ha convertido en un auténtico maestro de esta labor. Lo que hacemos aquí es el embutido de unas maderas en otras, sin calar la madera, que es lo que lo diferencia de la marquetería, es la incrustación. Es decir, haces el dibujo base, sacas la madera y después haces una pieza para poderla meter dentro. Es un ajuste. A pesar de la complejidad de este trabajo, los alumnos siguen a rajatabla las instrucciones del maestro. Cada paso tiene su dificultad, un obstáculo que salvan, día tras día, hasta manejar la técnica. Fundamental dibujar. Yo les acostumbro a que lo dibujen, pero en el dibujo geométrico prácticamente no cabe el error, mientras que en el dibujo artístico es igual que pintar óleo. Una vez que lo tenemos dibujado, tenemos que empezar a pensar qué maderas tenemos que poner. Y sobre todo, para darle las tres dimensiones, hay que darle luces y sombras. Y marcando en el dibujo, pues simplemente sol, sombra, sol, sombra, y utilizar las maderas. De tal forma que no hay nada pintado. En este cuadro, por ejemplo, no hay absolutamente nada pintado, salvo la firma. Lo demás, por muy finas que sean las maderas, o muy estrechas que sean las maderas a poner, como son la parte del cemento, entre la piedra y la piedra, son trozos de madera. A continuación, llega el largo proceso de cortar cada pieza y pegarla pacientemente. Una vez que lo has terminado, pues lógicamente hay que limpiarlo. Se limpia con lo que decíamos antiguamente que teníamos suela de tocino en los zapatos, que es crepé, y se quita la cola con el crepé. Se le da un producto que se llama tapaporos. Hay que lijarlo y después ya barnizarlo, latarlo, darle de cera, darlo a la muñequilla, darlo a lo que se quiera. Los alumnos se reúnen un día a la semana para contar con la orientación de Jesús. Atienden sus indicaciones, intercambian opiniones, se ayudan. Les veo muy disciplinados, lo que diga Jesús va a misa. No, no es que tiene que ser, estamos perdidos. ¿Cuántos años tiene usted? 82. ¿Qué está haciendo? Cuéntenos. Una bandeja. Mira. Ah, este está para desayunar en la cama, por ejemplo. Una caja en forma de libro. Yo, pues igual que la señora Lucía. Es la misma, solo que distinto dibujo. Esto va a ser un reloj, este es el tercer reloj que voy a hacer ya, porque ya tengo hechos otros dos. Está haciendo la Catedral de Burgos. La Catedral de Burgos, sí señora. Yo estoy haciendo el tablero de una bandeja. Un paraguero, una egipcia. Estoy haciendo la base para esa bandeja. Estoy vaciando la madera, para luego meter las piezas. Ahora de momento estamos empapelando la chapa, para protegerla, para que no se rompa. ¿Qué es lo más difícil para usted de este trabajo? Pues lo más difícil, lo que menos me gusta es esto de lijarlo, pero lo más difícil es poner las piezas. Esto hay que levantarlo con la goma esta que tenemos. Las piezas son muy, estas chiquininas, chiquininas, se va entre las manos, como digo, yo tengo los dedos muy gordos. Por lo más difícil es el cortar las piecitas, las piezas, que al colocarlas hay que tener mucha paciencia con ellas. Es todo complicado porque a nada que te desvíes, como son muchas piezas, muchas medidas, entonces si no tienes cuidado, la medida esta, el eje este, pues se puede variar y tal, entonces tienes que tener mucha precaución para llevar y que vaya bien aquí, que vaya bien allá. Esto tiene que gustar, si no... Hay quien acaba de empezar y quienes llevan casi 15 años pintando con madera. La inquietud de aprender, la soledad, la jubilación o simplemente porque les gusta les ha llevado a retomar este noble arte. Pocos se aventuran a ponerle precio a sus obras. Para mí no tienen precio, porque esto si lo venden nadie lo compra y si lo regalas, pues depende a quién se lo regales para que te lo aprecien o no. No, no, precio, esto no tiene precio. Vamos, yo creo que no... ¿Qué precio tiene que tener? ¿Qué precio tiene que tener? Pues pueden tener hasta 40 centímetros en centímetro cuadrado. O sea, se lo regalas en caso de eso, en primer lugar a la mujer y la mujer luego lo distribuye para mi familia es gratuito todo. Pero claro, regalar un trabajo de estos, pues tampoco. Y un consejo, por si no lo hemos mencionado, lo más importante en Taracea es... Paciencia y paciencia. Con paciencia se van sacando. Mucha paciencia. Más que nada es paciencia. Que no es solo madre de la ciencia. Trabajar con la madera. Seguro que Suán González también lo ha hecho alguna vez para divertirse y pasar un buen rato porque ahora es el momento de disfrutar de la felicidad. Ya le conocen como todos los lunes Suán González. Bienvenido. Bienvenida, Rocía. Gracias por... Que me has echado de menos, supongo, ¿no? Sí, sí. Le llamé, de hecho, a Rodrigo el otro día, a Rocía. Porque sí que se tiene un aire a veces a mí, ¿eh? Yo creo que pasamos tanto tiempo juntos, ¿no? Sí, se os puede confundir, yo creo. Vamos a hablar... Perfectamente. Vamos a hablar en serio. Cada uno somos cada uno y nuestra autoestima, lo que somos nosotros, yo creo que cada uno de nosotros lo hemos hecho poco a poco. Y de eso vamos a hablar. Sí, pero estoy seguro que si todo el mundo te llama Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo y tal, acabas escribiéndote que eres Rodrigo, ¿no? Sí, ¿tú crees que las personas no pueden creer lo que los demás pueden decirle que es? Sí, hay muchos experimentos hechos así en laboratorios sociales que se basan precisamente en eso, en si todo el mundo cree algo y se va transmitiendo como en una clínica de un rumor, por presión grupal, tú no dices, lo que estoy viendo yo no es lo mismo que estás viendo tú. O sea, que así la presión grupal le influye mucho. Entonces, yo creo que sí. Bueno, hoy estamos hablando del otro concepto, que es la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos, la idea que nos hemos hecho, porque es el prólogo de hablar de la autoestima, que es, todo el mundo habla de autoestima, de quererse, de apreciarse, de tener una buena imagen de uno mismo y eso que se traduzca en autocuidados, pero todo empieza de la imagen que tenemos uno de nosotros mismos y cómo se construye. Es por eso que había traído la peliculilla esta de Eduardo Manostijeras. Es lo que voy a decir, hoy tenemos una película que seguro que a muchas chicas, yo creo que más chicas que chicos, les va a recordar un momento entrañable como es Eduardo Manostijeras. ¿Por qué esta película? No la hemos traído porque sea un precursor del movimiento gótico, no ha sido nada por ahí, ha sido más porque cuando vemos la película, se puede ver muchas veces, pero cuando la ves con esta clave sí que tiene algo de razón este hombre, pues lógicamente la persona que le crea o que le fabrica o que le construye como un Frankenstein no le acaba. Con esa apariencia, con ese de monstruo que no era un monstruo. Claro, pero él de hecho se ve como un ser inacabado, su padre, su creador, como no le puede acabar, le deja de manera postiza y unas tijeras. Bueno, la historia es que cuando le descubren, porque su padre ha muerto, su creador ha muerto, y la gente del pueblo le acepta como uno más, él deja de verse como un ser extraño, discapacitado, porque no tiene manos, tiene tijeras en lugar de manos, y se empieza a ver como una persona, pues como le ven, pues creador al principio, empieza a recortar setos, luego da un segundo paso y empieza también a esquilar animales, perros, y luego al final pues se convierte en un peluquero de éxito. Incluso conoce el amor también. Y conoce el amor, todo le viene, con el éxito, con ese reconocimiento social le va viniendo todo, pero cuando hay problemas en la comunidad, de que le dedica más tiempo a una persona de la comunidad que a otra, y empieza a ver celos y piques, y le empiezan ya a ver otra vez como un monstruo y como una amenaza para la sociedad, porque él también está nervioso, él vuelve a verse como un monstruo, o sea, su autoestima está en función de lo que los demás juzgan o como le etiqueten. Entonces, un poquito... Esto es una película, pero, Joan, ¿crees que en la realidad hay personas que puede que tenga carencias en cualquier aspecto de su vida o de una vida desastrosa de la noche a la mañana, la mujer te deja o te va mal el trabajo? Sí, mucha gente cree en los... Y los demás, si le ven así, él va a ser así, o sea, ¿conoces casos así? Sí, las desgracias o atraen desgracias, está claro. Un afrontamiento positivo de los momentos malos es la mejor vacuna pues para salir airoso. Ha salido una noticia la semana pasada en la prensa de una niña que había abandonado los estudios, una niña de 12, 13 años, porque un amigo, bueno, un amigo, alguien que no la conocía había encontrado su foto en internet y la había subido al 20 al lado de comentarios vejatorios o comentarios desagradables. Sí, fueras de todo. El caso es que a esa chica la reconocieron en su ámbito social y claro, pues esos mismos comentarios lo reprodujeron en el ámbito escolar. Porque la niña ha estado con psicólogos, ha abandonado los estudios, ha perdido un año. La noticia del titular era que el padre del niño que había colgado la imagen, aunque luego pidiera disculpas, había tenido que desembolsar 5.000 euros en concepto de daños morales, aunque luego hubiera pedido perdón, porque el padre era responsable de que el menor hubiera subido esa foto. Pero bueno, yo me quedo con la idea de que una niña o cualquier persona que reciba información de los demás no acorde con la realidad, o al menos con la realidad que la imagen que ella tenía de sí misma a esa persona le puede producir una disonancia y un desequilibrio y al final producirle problemas graves de autoestima como esta persona que no salía a la calle por miedo a que se rieran de ella. Y para que las personas ajenas a ti no creen o susciten un perfil erróneo de tu propia persona, ¿qué es lo que hay que hacer? Me imagino que habrá como unos mandamientos para evitar que suceda esto. Bueno, la primera recomendación es lógicamente intentar ser objetivo. Hombre, lo mejor es tener un novio, una novia, un amigo, una amiga, alguien que te diga lo bonito y lo especial que eres. Bueno, a veces no es lo mejor, lo de tener un novio, a veces no. Bueno, pues un novio bueno, que malos ya hay muchos. Eso es verdad. Entonces, la idea es que tengas alguien que te devuelva tu propia imagen. Entonces, en un ámbito que te curres, o sea, que te curres, que cuides, vamos a hablar de cuidar ese ambiente social. Un amigo, si te aprecia, no te va a decir Y si te lo dice, a lo mejor es porque tiene un poquito de envidia. Pero entonces ya lo dejo, ya es amigo, será un conocido que quiere con pretensiones. La envidia sana, quiero decir. Entonces hay 10 mandamientos, ¿podríamos hablar de mandamientos? Sí, son recomendaciones que tienen que ver con esto de la felicidad porque fundamentalmente a lo que se refieren es a eso. Primero, la actitud, la actitud con la que tú te enfrentas. Dicen que es imposible estar triste o llorar con la cabeza erguida. Normalmente cuando te pones triste... Es complicado, sí. Sí. Es normal, lo normal es que... Entonces intentar siempre ir con la actitud de una persona, pues hombre, aparentar, intentar ser seguro, pisar ubicado en la realidad pero apoyado bien en la tierra. Otra actitud también tiene que ver con el cuerpo, la postura corporal, que tiene que ver... Bueno, lo de la actitud... Con cabeza alta y levantada, es verdad, hay que andar. Luego también vivir el momento, o sea, no agobiarse ni con el pasado, que no puedes cambiarlo, ni con el futuro, que todavía no existe. Eso es, vivir el presente. Decir un amuno que somos hijos de nuestro pasado, pero padres del porvenir. Eso es verdad. Y en este sentido también es muy importante lo de distinguir entre sueño y meta. Un sueño es algo que sí, que deseas, que está ahí, pero una meta es ponerle una fecha a un sueño. Entonces es importante ponerles fechas a los sueños... Objetivos a cumplir. Para que sean factibles, para que sean viables. La verdad es que es el decálogo de la felicidad, pero traducido a este caso concreto, porque de la imagen que tienes de ti mismo, se aprecia y tienes por ti mismo y lógicamente se van a derivar también unos autocuidados, que es la tríada de un poquito de la felicidad. Autoconcepto, autoestima, autocuidados. Pero que esto tiene que ver también con los enfoques psicológicos para afrontar modificación de conducta. Por ejemplo, en el ejemplo este dejar de fumar. Para dejar de fumar hace falta pensarlo, pensar que el tabaco es malo, desear dejar de fumar y claro, lógicamente, si hay un equilibrio y una coherencia, cuando sales de aquí no te fumas dos cigarros. Pienso que el tabaco es malo, siento animadversión, me da verdaderamente tos, salgo de mi fumar un cigarro, no, eso es una disonancia cognitiva. Hay que intentar, porque la gente es que no soy capaz, pues ya estás, tienes que ver el pensamiento, eres capaz. Claro, eres capaz, siempre en positivo. O es que todo el mundo fuma, no tienes que cambiar, casi nadie fuma, por ejemplo, son ejemplos, pero todo empieza por el autoconcepto, todo empieza por cambiar la forma de pensar. Nuestra propia imagen, los colores, la ropa, el tacto, también influye. Sí, la verdad es que... Se ríe, pero es que hoy se ha puesto... Claro, hoy me he puesto algo de osito, Vamos a denominarlo un jersey. Es un jersey, pero que es muy suave. Así como de peluche, no se aprecia desde... He visto que suave vengo hoy. Eso también influye. Sí, sobre todo quererse a uno mismo, querer su propio cuerpo y acertarse con sus defectos, no pasa nada, somos todos diferentes. Sí, pero bueno, cuando has dicho lo de los colores, es verdad que yo me gusta ir de negro, pero también porque, bueno, por parecer más recogidito, pero que no es por otra cosa. Para no llamar la atención. Para no llamar la atención, pero bueno. Pues yo creo que este día de hoy ha llamado la atención y bastante porque en casa seguro que hemos dado a la gente lecciones básicas para ser más felices. Y para anunciar lo del programa que hemos comentado antes... Vamos a hablar de algo muy especial, pero no lo vamos a decir, tiene que ser sorpresa suave. era para que los sueños se convirtieran en metas y tuvieran fecha. Vale. Llevamos un montón de tiempo, de hecho, hemos intentado hablar de este tema un montón de veces y se nos escabulla. Vamos a hablar del camino de Santiago Consoán que además ya está preparado, tiene hasta las zapatillas preparadas y se lo contaremos aquí en directo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quédate conmigo porque yo no sé si tú normalmente... Bueno, comer chicle, ¿qué tal? ¿Viene bien para la autoestima? Bueno, al menos está bien para... Tú di que sí. Sí, el chicle es muy bueno. Relaja, relaja. Bueno, no sé si viene bien o no, pero seguramente que a ustedes los voy a dejar con la boca abierta porque según un estudio realizado por el Bailor College of Medicine resulta que mascar chicle sin azúcar te hace más inteligente y nada de que no, 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 solo con un chicle al día, no, cuanto más chicle más chicles más inteligente puede ser. ¿Qué te parece? Pues mira, si lo dice la... ¿Cómo dice que se llama la empresa? Está en la universidad. Bailor College of Medicine. Bueno, sí, el colegio de médicos... Y hacer pompas también es bueno. Nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida con consejos, trucos de belleza. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, es el momento de hablar de belleza como todos los lunes en A Vivir Bien y es una parte fundamental la de la cara, la que tenemos aquí encima de los ojos. Las cejas, que muchas veces nos dan problemas, Chus, pero es que hay que llevarlas bien perfiladitas, bien depiladitas y muy monas para que luego, oye, nos miren y digan mira que chica más guapa. ¿Qué tal? Bienvenida, Chus Franco. Gracias. Bueno, esos consejos de belleza son muy importantes las cejas, ¿verdad? Importantísimas. Y además hay muchos estilos de cejas. Yo creo que hay muchísimos estilos de cejas, pero casi un poco la idea de trabajar hoy ha sido empezar un paso a paso de un maquillaje y darle toda esa importancia que tiene la zona de los ojos, por supuesto con el marco que hace que nuestra expresión cambie y sea determinante por culpa de las cejas, claro. Fíjate que hace años las cejas como que no gustaban a las mujeres, las depilaban enteras y se las maquillaban, ¿verdad? Evidentemente, mira, casos como ese de malas depilaciones o agresiones importantes y traumatismos que ha sufrido la ceja, ahora hay mujeres que de alguna manera han perdido parte del pelo como por ejemplo en el caso de Sandra. He hecho una, un poco, para que veáis un poquito, una parte, ya la tengo trabajada, un poquito, o sea, una ceja así y otra no. Bueno, puedes presentarnos a las chicas que ellas tienen micrófono a las tres. Vamos a empezar por aquí. Hola, soy Patricia. Hola Patricia, Sandra. Sandra. Muy buenos días, bienvenida. Y Rosy. Gracias. Rosy. Bueno, pues tres chicas con tres cejas diferentes, colores incluidos y vamos a hablar de la importancia de las cejas. Cuando quieras, sus cuéntanos. Vale, pues aconsejo sobre todo es mirar un poco, nos miramos un poco en el espejo y decidimos cuál es la forma. Si no estamos seguros, lo mejor es ir a un especialista, un maquillador, alguien que te sitúe un poco en esa primera vez que tú te vas a depinar. Exactamente. Entonces, es muy importante el maquillaje de las cejas y productos como un bálsamo de cejas como este que tenemos aquí que nos va a servir para mantener la salud de las cejas. Simplemente son dos toques. Lo voy a hacer por ejemplo en el caso de Sandra que es la que digamos, aunque ahora mismo no vamos a notar. No, claro, ahora no. nos ayuda a trabajar una microcirculación que es un pequeñito masaje que le vamos a hacer en la zona de la ceja. Lo vamos a hacer un par de veces al día sobre todo en el caso de que como ella que tiene la ceja más pobre con menos cantidad de vello, etc. Y es más rubita también. Y es más rubita. En el caso de Rosy y de Patricia es conveniente hacerlo para mantener la hidratación y para mantener la ceja en su sitio bien peinada. Vemos que además son estilos de cejas diferentes, Las de Rosy son... Las de Rosy concretamente si os vais a fijar en esta ceja que no hemos trabajado tiene el pico muy muy marcado y esto en maquillaje realmente queda con una agresión en la mirada que ya es muy dulce y no la tiene para nada. Entonces es simplemente limpiar ahí y maquillar un poquito. Lo haríamos... No puede, no puede. Lo haríamos con con este tipo de maquillaje para cejas especial y que nos va a ayudar... Se trabaja como si fuera una acuarela son tres colores ¿no? Es para las cejas ese maquillaje. Sí, sí, es solo para las cejas. Solo para las cejas. También podemos usar el negro para delinear el ojo que lo he hecho en ellas en las tres porque ya van maquilladas normal, natural para que no haya ningún problema. Y simplemente se trata de rellenar con toques cortos y un pizel muy pequeñito muy fino mezclando ambos colores con la finalidad evidentemente de que no... que quede cubierta esta zona. ¿Qué tipo de material recomiendas para depilarse las cejas? Chus, es decir la cera fría la cera caliente las pinzas incluso el láser Vale, yo soy más partidaria de las pinzas porque tenemos que saber dibujar y con la cera que también se puede hacer incluso con láser efectivamente siempre podemos irnos a una zona que no queremos y entonces nos hace un dibujo mucho más limpio con las pinzas Bueno, hay gente que opina que puede ser un poco más agresivo etcétera Bueno, no sé no estoy en disposición de pensar en qué momento una u otra Voy a volerte a preguntar porque me están haciendo preguntas que te lo he dicho en la anterior preguntas Bueno, venga, venga a preguntar y venga a preguntar ¿El láser lo recomiendas para la zona de las cejas? El láser no va mal para si el que te lo está haciendo controla perfectamente que esa luz ese punto tiene que ser en ese justo sitio Claro, porque una vez que sale el láser ya no aparece más Claro, es más recomendable por la zona del entrecejo porque sabes que las cejas van cambiando conforme las modas ¿no? O sea que ahora mismo estamos proponiendo una ceja mucho más natural más despeinada incluso entonces es que Porque las cejas son parte de la cara es que muchas muchas personas sobre todo mujeres reniegan de sus cejas no sé por qué Uy no Es que la ceja es el marco principal o sea no podemos partir de la base de que la ceja no para mí no puede ser una ceja más marcada o más estrecha porque se identifica con cada tipo de mujer y con cada tipo de mirada Y además cada vez yo creo que los hombres cada vez más los hombres se unen a la depilación sobre todo el entrecejo el porcelado Yo no sé si Rodrigo también lo hará ¿Sí? Pasa aquí que queremos ver tus cejas ¿Qué tal tienes las cejas tú? Bueno Yo tendría cuidado Casi que si despedimos Hola Rodrigo ¿Qué tal? Tendría cuidado con la depilación de las cejas en un chico Sí, porque son más frondosas Claro Entonces ahí sí que tiene que ser con pinza y trabajando muy bien para que no quede un perfil demasiado limitado ni una ceja como la de una mujer Claro Pero las tienes perfectas Las tengo perfectas Ya le he dicho antes a ver cuando me haces las cejas Pero hay que reivindicar que los chicos también tienen que cuidarse muchísimo esta parte del cuerpo Sí, sí Además que los chicos hay veces que o son muy largas o son muy espesas o bueno Hay que ¿Dónde podemos encontrar todos estos materiales como el bálsamo para las cejas? Pues este bálsamo es de la Rune Yo en Makeup Store evidentemente porque es el producto que estamos trabajando que es exclusivo solo lo tenemos aquí en Valladolid Larro lo podemos encontrar en Madrid y el maquillaje para las cejas es de Makeup Store es una línea que solamente en España está en Valladolid o sea que Además es que todo el mundo utiliza ahora mismo estos productos ¿no? Tanto para Pasarela como en televisión Básicamente es una firma que está especializada en profesional y en Pasarela o sea que es un producto que se usa a diario y funciona fenomenal Yo quería preguntar también a las chicas vosotras ya que conocéis vuestras cejas y que habéis visto cómo se trabaja ¿nos lo hacéis habitualmente vosotras en casa? Yo sí Yo creo que algo saben no sé por qué me da a mí pero algo saben de belleza Algo sí Nada y hay que peinarse las cejas también Hombre hay que peinarlas y mantenerlas en su sitio con un bálsamo con un producto que sirva para mantenerlas en su zona y sobre todo que sirva de hidratación y mi consejo fundamental Un consejo rápido Simplemente el bálsamo de cejas es importantísimo para aquellas personas que tienen esa ceja tan poco poblada que ha sido O alguna cicatriz que tienen ahí justo No va a salir pelo pero sí que ayuda a regenerar un poco esa zona y es muy importante Pues chicos nos tenemos que despedir Gracias a las tres a Rosy, a Sandra y a Patricia a nuestros modelos de hoy gracias a Chus y volvemos mañana Rodrigo Nos podemos despedir todos al que ando una ceja o algo Sí Nos vamos mañana a ver Nos vemos A la una Adiós Hasta mañana